La espada del destino 3 Ziri La muchacha se sorbió la nariz Hizo crujir las ramas sobre las que yacía ¿No tienes frío? No, suspiró Hoy me siento caliente Ayer pasé un terrible frío Raro, dijo Brian Mientras desataba las correas de sus largas y blandas botas Tal rapacilla Y tanta distancia del bosque pudo andar Y las avanzadillas cruzó Y los lodazales Y las espesuras Forta, sana y brava A decir verdad Es valedera No se es valedera Gerard echó un rápido vistazo a la dríada A sus ojos que brillaban en la semi-oscuridad Brian apoyó la espalda en un árbol Se quitó la cinta Dejó sueltos los cabellos con un movimiento de cabeza Entró a Broquilón Murmuró anticipando el comentario Es nuestra Queen Blade Vamos a Duencanel Doña Eidne Decidirá Respondió Acre Pero sabía que Brian tenía razón Una pena Pensó Mirando a la muchacha que se me removía En el verde lecho Una duendecilla tan resoluta Donde la he visto yo antes No importa Pero es una pena El mundo es tan grande y tan hermoso Y su mundo va a ser Broquilón Hasta el fin de sus días Que puede que no sean muchos Puede que solo hasta que El día en que caiga sobre los helechos Entre un griterío Entre el silbido de las flechas Luchando en una guerra sin sentido por un bosque Luchando del lado de aquellas Que habrán de perder Que perderán Antes o después Diri Ajá ¿Dónde viven tus padres? No tengo padres Respiro con fuerza Se ahogaron en el mar Cuando era pequeñita Sí, pensó Esto aclara muchas cosas Una princesa Hija de una pareja de príncipes Que no viven Quién sabe si no es la tercera muchacha Después de tres niños Un título Que en la práctica significaba menos Que el de un chambelán O un caballerizo mayor Un algo de cabellos Cenicientos Y ojos verdes Que andurreaba por el castillo Y hay que desprenderse de él Cuanto antes Casarlo Cuanto antes Antes de que madure Y se convierta en una pequeña mujer Amenaza De un escándalo De un lío con alguien más bajo O de incesto Algo no muy difícil En las alcobas comunes De los castillos Su huida No asombraba al brujo Había conocido ya muchas veces A princesas E incluso infantas Que corrían por el mundo En compañía de cómicos De la legua Felices de haber podido escapar De vástagos reales Decrépitos Pero aún llenos de lujuria Había visto a príncipes Que preferían la suerte Arriesgada del mercenario Antes Que la infanta coja O picada de viruelas Escogida por el padre Cuya reseca O zosa virginidad Había de ser el precio De alianzas Y pactos dinásticos Se tindió junto a la muchacha La cubrió con su gabán Duerme Dijo Duerme pequeña huérfana Justo eso Se enfureció Soy una princesa Y no una huérfana Y tengo abuela Mi abuela es una reina No te creas Como le digo Que me querías dar con el cinto Mi abuela ordenará Que te corten la cabeza Ya verás Terrible Ciri Ten piedad Justo eso Pero tú eres una niña buena El corte de cabeza Duele muchísimo ¿Verdad? Que no dirías nada Lo diré Ciri Lo diré Lo diré Lo diré Tienes miedo, ¿eh? Terrible Sabes, Ciri Si a una persona Le cortan la cabeza Puede morir de ello Te ríes de mí Pero que va Se te va a secar la sonrisa Ya verás No hay bromas No hay bromas con mi abuela Si da una patada Los mayores guerreros y caballeros Se ponen de rodillas ante ella Se ponen de rodillas ante ella Yo misma lo he visto Y si alguno Es desobediente Entonces Dejó Dejó incluso de moverse Gérald escuchó Gérald escuchó Como chasqueaba la boca Mordiéndose los labios inferiores Y como respiraba Por la congestionada nariz No es verdad Dijo La abuela no va a permitir Que me corten la cabeza ¿Por qué? Porque es mi abuela ¿O no? Eh Como mucho Me darán Ajá Gérald sonrió Así que Con la abuela No hay bromas El palo Ya te ha entrado En funcionamiento Alguna Aunque otra vez Eh Ciri Rebufó Con rabia ¿Sabes qué? Dijo él Le diremos a tu abuela Que yo ya te di una somanta Y que no se puede castigar dos veces Por la misma culpa Trato hecho Pero mira que eres tonto Ciri Alzó los brazos Rozando las ramas Si la abuela oye Que me pegaste Entonces Te cortará la cabeza Como si nada Así que Al fin y al cabo Te importa mi cabeza La muchacha se cayó Solvió las narices De nuevo Gérald ¿Qué es Ciri? La abuela sabe Que tengo que volver No puedo ser Ninguna princesa Ni mujer De ese tonto Kistrin Tengo que volver Y ya está Tienes Pensó Por desgracia Eso no depende Ni de ti Ni de tu abuela Depende del humor De la vieja Eizne Y de mis habilidades Para convencerla La abuela lo sabe Siguió Ciri Porque yo Gérald Jura que no se lo dirás A nadie Es un secreto Tremendo Terrible Te digo Júralo Lo juro Entonces Te lo diré Mi mamá era Hechicera No te creas Y mi papá También estuvo Hechizado Todo esto Me lo contó Un haya Y cuando la abuela Se enteró Montó un escándalo Porque yo estoy Predestinada ¿Sabes? ¿A qué? No lo sé Dijo con orgullo Pero estoy Predestinada Así me dijo El haya Y la abuela Dijo Que no le Lo permitiría Que antes Todo El joli Jodido castillo Se hundiría ¿Entiendes? Y el haya Le dijo Que contra el destino Se puede hacer Lo que se quiera Pero no sirve De nada Ja Y luego La haya Se puso a llorar Y la abuela A gritar ¿Ves? Estoy Predestinada No seré La mujer De ningún Tonto Que es Trim Gerald Duerme El bostezo El bostezo Hasta que Le crujió La mandíbula Duerme Ciri Cuéntame Un cuento ¿Qué? Que me cuentes Un cuento Rezongó ¿Cómo voy a dormir Sin un cuento? Pero bueno No sé ningún maldito cuento Duerme No mientas Lo sabes ¿Qué pasa? Que cuando eras pequeño Nadie te contaba cuentos ¿De qué te ríes? Nada Me acordé de algo Ajá ¿Ves? Venga Cuenta ¿El qué? Un cuento Sonrió de nuevo Puso las manos Debajo de la cabeza Miró a las estrellas Que titilaban A través de las ramas Por encima de su cabeza Había una vez Un gato Comenzó Un gato vulgar Un cazarratón Arrayado Y un día El gato Fue Y se puso en camino Él solo En una excursión A un lejano Y oscuro bosque Anduvo 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 No te imagines Murmuló Ciri Arrimándose a él Que me voy a dormir Antes de que llegue Silencio Mocosa Sí Anduvo Y anduvo Hasta que se encontró Un zorro Un zorro pelirrojo Brine Suspiró Y se tumbó Junto al brujo Por el otro lado Apretándose también Contra él Ligeramente Venga Ciri Sorbió las narices Cuenta Que pasó luego Miró el zorro Al gato ¿Quién eres? Pregunta Soy un gato Responde el gato A esto Ja Dice el zorro Y no tienes miedo Gato De andurrear Solo por el bosque Y si el rey Viene a cazar Entonces ¿Qué? Con perros Con ojeadores Con caballos Ya te digo Gato Digo el zorro La caza es una desgracia terrible Para los que son como tú y yo Tú tienes piel Yo tengo piel Los cazadores nunca perdonan A los que son como nosotros Porque los cazadores Tienen novias y amantes Y a estas Las patas se les enfrían Y los pescuezos Y de nosotros Hacen cuellos y manguitos Para que los lleven Esas putas Que son manguitos Preguntó Ciri No me cortes Y añadió el zorro Yo Gato Sé engañarlos Tengo Mil doscientos Ochenta y seis Mañas Para los cazadores Estos Así Soy De astuto Y tu gato ¿Cuántas mañas Tienes para los cazadores? Oh Que cuento más bonito Dijo Ciri Porque a las unas Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Hace tanto tiempo Venga Se impacientó Ciri Como sigue Y el gato A esto Yo Zorro No tengo maña alguna Yo solo sé una cosa Trepara los árboles Esto debería ser suficiente No es cierto El zorro sonrió Eh Dice Pero vaya una tonta Tontaina Que estás hecho Toma tú Con la rayada Y lárgate De aquí La palmarías Si te acosaran Los cazadores Y de pronto Sin comerlo Ni beberlo Sonaron los cuernos Y salieron De entre los matojos Los cazadores Vieron al gato Y al zorro Y a por ellos Ay 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 Se sonó Ciri Y la triada Tembló con violencia Silencio Y a ellos Gritando Adelante Sacales La piel Para manquitos Para manquitos Y les azuzaron Los perros Al zorro Y al gato Y el gato Trepa un árbol Como hacen los gatos A la misma copa Y los perros Pumba Al zorro Antes de que el pelirrojo Acertara a usar Alguna de sus astutas mañas Ya Le habían convertido En un cuello Y el gato Desde la copa Les maulló Y bufó A los cazadores Pero ellos No le pudieron Hacer nada Porque el árbol Era alto De la leche Se quedaron Abajo Maldijeron a todo Lo que se podía Maldecir Pero al final Se tuvieron Que ir de vacío Entonces el gato Se bajó Y se volvió Tranquilo A casa Y que más Nada Esto es el final Y la moraleja Preguntó Ciri Los cuentos Tienen moraleja No Eh Habló O'Brien Apretándose Más a Geralt Que es la moraleja Los buenos cuentos Tienen una moraleja Y los malos No tienen moraleja Dijo Ciri Segura de sí misma Este fue bueno Bostezó la dríada Tiene lo que Ha de tener Habría que haber hecho No Pichito Ante el Higien Como el gato Sabio hizo No pensar Sino subir al árbol Oh La sabiduría misma Sobrevivir No dejarse de ir Geralt Sonrió silenciosamente No había árboles En el parque Del castillo Ciri En Nastroj En vez de abroquilón Podrías haber trepado Un árbol Y haberte sentado allí En la misma copa Hasta que Kistrin Se le hubiera pasado Las ganas De casamiento Te ríes de mí Ajá ¿Sabes qué? No te aguanto Esto es terrible Ciri Me has herido En el mismo corazón Lo sé Asintió seria Solviendo los mocos Después de lo cual Se apretó fuertemente A él Duerme bien Ciri Murmuró respirando Su agradable perfume De gorrión Duerme bien Buenas noches Brine Te arme Windblade Sobre su cabeza Brunquilón Susurraban Millones de ramas Y cientos de millones De hojas Muchos Tire 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 Tire